¿De Met? Mira lo que encontré. Cuando dibujaba, mi profesor de arte me dio esto. ¡Ah, gracias! Es maravilloso. No es que vaya a ponerme a dibujar de nuevo, pero quizás sea bueno hacerlo en mi tiempo libre. Muchas gracias. ¿Crees que deba llamarla? ¿Te refieres a Zainé? Si estuviéramos en Golgyasi no me preocuparía tanto. Tú sabes que es un pueblo chico y todos ahí se conocen. Levantaba la voz, ella me escuchaba y volvía a casa. Pero aquí... No te estreses, debe estar por llegar. Me conoces bien, Yale, no soy ninguna conservadora. Pero tú sabes, Zainé está creciendo. Me asusta tanto que cometa un error como yo. Me asusta que experimente algo que lamente en el futuro. ¿Pero no te dijo que iba a salir con una amiga? ¿No te acuerdas, Yale? Yo solía decirle a mi papá que estaba contigo. Es verdad. ¿Ves? Ya está aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, señoritas? Bien. Bienvenida. ¿Mamá? Bienvenida, corazón. Mamita. Linda. Ven. ¿Cómo te fue con tu amiga? Nada mal. Fuimos a pasear al centro comercial. Fuimos a un restaurante a comer pizza y tomar algo. Pedimos el menú y nos trajeron los diez mandamientos así. Así de grande, muy grande. Y al final pedimos una pizza. Pizza con pizza carpichi o carp... Ay, no sé, era una pizza rara. Por cierto, es un lugar muy caro. ¿Y tenías dinero para eso? Bueno, mi amiga me invitó. Le dije que no quería nada, pero insistió. Ay, eso no es nada bueno, Zeynep. Por favor, págale tu parte mañana. Mamá, te juro que insistí en pagarle, pero no quiso aceptar nada de nada. ¿Saliste con Melissa, Zeynep? Ajá. ¿Yale, tú la conoces? Claro que sí, lógico. Es la directora. Melissa es hija de... ¿Conoces a mi profesor de gimnasia? Ella... Ay, mírenla. Si ella es toda una ciudadana de Estambul, que anda saliendo por ahí. Y ahora no vamos a poder retenerla en casa de Mer. Les voy a dejar una foto para que me recuerden. Ay, pero es que era eso. Está bien, está bien, ya me voy. Mejor las dejo solas. Sube, deja tus cosas, cámbiate y baja. Sí, mamá. Sentí que fue un error y lo lamenté en su momento. Pero ahora no podría vivir sin ella. Me alegra haberla tenido a pesar de que su padre no la quiso. Dásela, Sijan. Es muy importante que la reciba. No soy una paloma mensajera. ¿Qué pasa, amiga? ¿Hay algo que no sepa? Nada de qué preocuparse. Solo dásela. Es importante que la lea. Y que me llame de inmediato. Es urgente. ¿Qué pasa? No me dejes así. Solo haz lo que digo, Yale. Por favor. ¿Qué pasa? No me dejes así. Mi amor, por favor no le digas nada a Yale después de que te haya pasado esta carta. No le digas nada. No quiero que ella se entere de esto. Dile que te escribí sobre mis sentimientos o lo que sea. Solo quiero que sepas esto. Estoy embarazada. Por favor vuelve. No sé qué hacer, te necesito. Mi mundo está a punto de colapsar. Ayúdame mi amor. Te amo mucho y por siempre. Demet. Yale, ¿estás bien? Solo pensaba. ¿Segura que cambió la cara? Sí. Me voy a acostar. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. 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 ¿Entonces Demet mandó alguna carta? Primero podrías preguntarme cómo estoy. Disculpa, te ves de maravilla y saludable. Y ahora dime, ¿qué hay de mi carta? Demet no mandó ninguna carta. ¿Cómo? ¿Ninguna? No mandó nada. Ni siquiera preguntó por ti. Lo siento. Lo siento tanto. Mamá, te lo juro, deberías ver a esas chicas. Están divertidos. Siempre ponen sus labios así. ¿Y cómo pueden hablar si ponen los labios así? Querida, ¿cómo estás? Te ves deslumbrante. Además ponen el cuello así, torcido, para verse más lindas. ¿Qué voy a hacer contigo, niña traviesa? ¿Quieres guerra? Toma. No, aquí tienes, no, cosquillas, no. Por favor, por favor, espérame, rindo. Uy, qué pulsera tan linda. ¿Es nueva? Así es. Mi amiga y yo tenemos el mismo. Es nuestro brazaleta especial. Veo que te has vuelto muy cercana con tu amiga. Vas a tener que presentármela. Claro. ¿Te gusta, mamá? Me gusta mucho. Es bella. ¿Unas cosquillas? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Me compraste los zapatos? Era sorpresa, pero veo que tu mamá no pudo aguantarse. Déjame verlos, papá. Hoy en el colegio te vi hablando con Zainab. Cumpliste lo prometido. Te pediste perdón. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Gracias, papito. Allí están en la bolsa. En la caja rosa. ¡Ay, son preciosos! Pruébatelos, hija. Me encantan, son perfectos. Me alegro, hija. ¡Oh, compraste otros! No las saques, no las saques. Esas son zapatillas. ¿Son para mamá? Déjalas ahí. ¡Mamá! ¡Te van a encantar mis zapatos nuevos! ¡Oye, Melis! ¿Sabes que a veces me das mucha rabia? ¿Por qué? Bueno, porque siempre te ves tan feliz. Es como si no tuvieras ningún problema. Creo que soy feliz porque soy un soñador, Kerem. Pienso que es por eso. Me imagino como un capitán. Me preparo para lanzar, acierto el tiro. Y de pronto me reclutan los Likers. ¿Y hay alguna chica? Por supuesto que Melis. Creo que nunca he soñado, amigo. No te creo. ¿Nunca sueñas? Nunca. ¿Alguna vez sueñas con tus dibujos? Que Galip Tekin te llama un día y te dice, Kerem, son maravillosos. Y luego tú te vas con tus dibujos. No lo sé, Barish. Quizás. A ver si esta noche logro soñar con algo agradable. Vamos a ver. Buenas noches. 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 Buenas noches.